El día de hoy dice que Mari le va a preparar comida a las árabes ¿Sí Mari? Ah, sí, vamos a prepararle que sea pescado frito Mmm, compraste Dice ella que yo no puedo cocinar, pero le voy a enseñar cómo se va Se cocina Mari No solo las mujeres podemos Mari No solo las mujeres, amigos, suscriptores, no solo las mujeres nos van a ganar Así que nosotros tenemos que aprender a las buenas, pues a las malas Ajá Así como somos buenos para tener mujeres, así somos buenos para cocinar también Sí, eso es cierto ustedes Sí, pero fíjate que ahí sí, yo no sé cómo será que ustedes viven, ma mucha Pero yo sí, si vos tenés tus ganas de cocinarle, ya dale pues Eso sí, no me tengo que meter yo Así es, entonces por eso, ahorita le estoy echando sus condimientos Ajá Porque si no No sale bueno Mari No sale bueno Ah, mira, pues está bueno Entonces, Sara, muchas, miren qué ropa la voy a Ella ya tempranito se levantó a lavar Todo, para acá viene un rum Hasta allá A la punta Ella ya terminó de lavar También ya la lavo Ahorita pues anda haciendo un mandadito y mientras se anda haciendo su mandado Mario le dijo que le iba a ayudar tan siquiera un poco Yo le digo a Mario que cada quien es diferente porque dice Mario, yo le ayudo mientras yo puedo Dice Mario Porque ahorita Mario hasta el 18, creo que el día empieza a trabajar Mario Al 5 de diciembre Al 5 de diciembre empieza a trabajar Mario, ahorita está de descanso en estos días Porque Unos días, ¿qué tal Mario? Está como trabajo varios va Mario, te salen días, días no te salen y así va En cambio cuando te metes a la finca, ¿ahí sí? Ahí sí, unos 8 meses o 12 meses Ah, ya entendí Sí, porque está de corporal mediado de agosto o algo así Sí, pues, ajá Así que Mario, yo vi que estaban arreglando pescado los dos Pero dije yo, está pucha que va a haber pescado Dije yo Está bueno Ya está todo Mario Todos tienen Yo ya lo pude echar porque está caliente el sartén Yo ya lo puse, ya tiene aceite La aceite está bien caliente Ya unos dos que eches ya van a salir Sí, ¿verdad? Ajá Ya bajaron pescado de las dos, ¿verdad? Sí, pasaron vendiendo Sí, porque yo no estaba acomodando lavando Sí, mi mamá también acaba de venir del río Andaba lavando ropa ajena También le salió dos baños Entonces andaba trabajando ya también Sí, pues, porque uno no hace su luz No come No come Ajá Entonces, ahorita pues Si querés lo he hecho yo Si te da miedo Trepe Va a tener, pues, grabar Lo más pasa como ese día que aceite me brinco Lo más grabar, pues, te lo voy a echar yo Sí, lo que pasa amigo es que esa ruta no está Ustedes andan Andando mandaditos por ahí Ya trabajó también Sí, yo le digo que era la bola, güey Ajá Ah, qué suave, ¿no? Yo siento, también, un poco eso Con condimento en la mano Ya en esto tengo que hacer una ensalada todavía Y ya entonces lo estamos preparando Y ya entonces lo estamos preparando Y como se va a ver Que el café vamos a tomar Sí, la Sara le dejó ese café Ya dejó listo Ya Ay, Dios La Sara ya dejó ese café Bueno, su cafecito ya Ajá, ella ya dejó ese café Bueno, entonces vamos a continuar Entonces Mario ya está también arreglando aquí Ya picó esto Miren lo que es el repollo Porque va a ser una ensalada también para la comida, pues ¿Y qué tal? ¿Sólo estás en la madre? Sí Qué bueno Entonces ¿Por qué? Ajá Porque los pescados tienen que ir una ensalada o algo Sí, es cierto Siempre tiene que ir una ensalada Yo pensé que tu teléfono la tenías con el todo el cascara Oye, ahí está la pantallota, ¿eh? Bien Ajá Sí Yo no os conté de buenos rossos Pues nada, güey Allá viendo los pescados estoy Mientras vos haces eso Sí, porque para avanzar Porque si no... Ajá ¿Ya es tarde? Ya es tarde, ya Y ya que no lo voy No se puede, tengo que picar eso todavía Como mi mamá se fue al río a lavar ropa Y Sara, pues también estuvo haciendo allí Y yo también hacía allá Porque la gente se fue a la Sara al río Porque se puede golpear o algo Sí, sí, eso no quiere la... No quiere el Mario que el Sara vaya al río Porque se puede golpear Y tampoco que salga, va por eso Yo le digo que no salga Ajá Ya que los suscriptores ya... Allá viene, ve Ahí está, se fue Aprende a su... Hermana Su hermana, va Ajá Y que viniera a comer, va Aunque sea que los pocos que tengo Ah Eso, la Corina viene galgueando La Corina ¿Qué va? Ya, dice Mire su marido a la Sara Le está preparando su comida, dice Está bueno que aprenda a cocinar Está bueno que aprenda a cocinar Ya está picando eso ya Ahorita pelando pepino, ¿estás, Mario? Ah, sí Ah, qué bueno Ya que vinieron, ella dice que yo soy el chef Así dice La verdad que no soy profesional, ¿verdad? Pero algún día Si quieren aprender de eso, también se puede Ajá, sí Hoy Sara tiene su chef Ajá, ajá Yo lo pienso porque ya he estado el día, sí soy más amarga, dice Amargado, Mario No, no seas amarga Dice vos, Mario, que vos sos muy empalagoso, dice ahí que me lo diga Sara A nosotros Dice Sara que el Mario, tal vez usted se va a aburrir de él, dice ¿Qué es? ¿Por qué? Porque dice que Mario como le da cariño a usted, dice Que usted se va a aburrir de Mario, dice Así es un comentario Mario, vas a aburrir a Sara porque mucho la andás La andás abrazando Le digo, ¿por qué hago eso? ¿Ah? Porque cuando uno ama a una persona le tiene que darle amor Pero no tanto, ¿verdad? Porque a uno le da bastante Se hincha a la mujer, ¿verdad? Se hincha, dice Si no le das amor Si no le abrazas Si no le das un beso Si no le dan al guiar Esa no se sienta feliz Ajá Y mirá Los ojos que pone Si no le dan al guiar, además No, es que yo sí soy con mi marido Pero no, así como Cariño, pues uno se da siempre, va a usted Obvio Ajá Pero así se los comentario que vas a aburrir a la Sara, dice No, lo que pasa es que cariño Pues uno, ya se sabe Ana, me haces el favor de entrar la moto para adentro Yo cuando así Igual yo antes así era cariñosa también Pero ya cuando yo comencé así a salir En mi nena Entonces el amor del hombre se lo dio a mi hija Sí Ajá Yo más le puse importancia a mi hija Sí, es cierto Ya ahorita Pues ahorita que no están comidos mis hijas es igual Y el día que yo también tengo uno igual Ya no voy así Por eso lo voy a dar a mi hija Sí, es cierto Ajá Ajá Pero uno no se aburre Ajá, sí Ahorita lo dice Oye, abuela No, no se aburre Ahorita lo dice Ajá Sí, pues entonces continuaremos Ya vas por los rábanos, María Ya voy Sí, pues Ay, Polina, no quieres tu guiro Puegalo Amario, ¿cómo te vayas con Gabach? Está bueno que trabajes en el You Nice, María ¿Algún día que me jalen ahí? ¿Te vas, Mario? ¿No ir, ma? Sí, es que a veces uno no más Porque no tiene oportunidad de irse usted Ustedes si uno tuviera ahí, Dios Uno se fuera luego Y comiendo Es lo típico Comer, comer, comer y comer Quiero limón mucho Sí Así es ¿Lo vamos a echar revuelto aquí? Sí, revuelto, obvio ¿Seguro? Ajá Ok Revuelto pues Ahora lo vamos a terminar todo Ojalá Que coma toda la Sara Sí, no, 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 Sara Yo voy a tirar las monedas así Comer todo Monedas pero de chocolate Ajá Insistía antes Ahora creo que no hay O si algo Saber si habrá ambos ¿Será que todavía hay? Esa compraban una cantidad de chocolate Sí No te voy a dejar tu comer Porque te va a caerse ahí Eso sea mal ¿Qué tiras? Ah, del fin Hola amigos Entonces ahorita vean el pescado El fruto ahí se Están pegando creo Estaba tan bonito mi fuego Pero se apagó Y se pegaron Se pegaron Bueno Ahí va saliendo Poco a poquito Ay Ay, me cayó mi Ay, me dice que abrimos Todo Todo Familia Y aquí está el pescadito Está bien riquísimo Ahorita le va a echar limón Ya las estoy echando Ah, qué bueno Démosle por mare Dale con todo vos Con todo Con todo Espacio No se va a regar Así lo mueve a mare Más rápido Todo se devuelve a todo mare Se mira bien rico Se mira bien rico Se va a servir para Ahí consomé Mira más Eso es lo que tiene un huevo abajo Ahí es Le hicieron una operación Pero no importa Oye Anita Ustedes andan cuidando Al Choquita Ya ven Elimina el guardo Bueno amigo Entonces nos vamos a despedir Amigos Y acompáñenos Acompáñenos Porque va a haber otra segunda parte Sí segunda parte Cómo van a estar servidos Todas Y se van a dar cuenta Ojalá que no me pase el saldo Bueno entonces Nos vemos Sarita Adiós Salas Salas